Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a RIM con nuestra pequeña colonia tola y seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, teníamos aquí un pequeño ataque que venía, ciervo, no sé qué, no sé cuánto, son todos como tribales como quería invocar la reina mecanoide vamos a hacer una zumbada, ya verás, invocar amenaza reina bélica, correcto, cuando llega reina bélica 1, 5 piqueros y 2 segadores, bien, horas o días, bueno, lo voy a aceptar, vendrá antes o después, pero vendrá que es lo que es importante quiero, la verdad que me gustaría tenerlo, tienes que ir hacia la antena, darle un clicky y esta gente creo que está lanzando el ataque ya, si vienen directamente a atacarnos ya bueno, pues a ver, espérate un segundo, kit, igual es mejor irse para casa, a ver lo que te cuento, porque a lo mejor tenemos un lío ahí gordo, ¿sabes? vamos a meterlo dentro de la cueva y a los mecánitas estos, los mecánicos, los pumalope van a reventar, menos mal que está lloviendo podéis salir por aquí, no me importa, prefiero que no, sinceramente, he quedado dentro de casa todos, nadezda, niano, niano, vente para aquí, vente, quédate ahí planta por lo menos, eh sí, no te cantes mucho de ahí, no es tan mala y puesta, eh, vale, Elvira llamamos ahí, a ver, Elvira, como es esto de llamar a los esto de llamar mecanoides para sacar a las tripas me parece una cosa loca, eh, ya te lo cuento, y aquel ataque a la baja, lo gestionamos ñas reina bélica invocada, de acuerdo, llegará pronto, prepárate, estoy preparadísimo, te lo prometo ¿cómo, rapela? estoy preparado de formas que no pueden llegar ni imaginar, ay, la antena revienta pues me gusta esto bastante, la verdad, para hacerle así una foto, ¿sabes lo que te cuento? perfecto, amenaza invocada esta gente van a venir a atacarnos, en principio tenemos la zona de las torretas para defendernos y poco más no sé si dejaré quizá esto abierto, no sé llamar a gente, sino llamarlos, a Deodata, o sea, no sé son tribales, eh, se van a poner, o sea, son tribales, no es gran cosa podemos, sin embargo, ya que estamos, ¿no? no quiero que se le vaya a la olla a nadie tampoco, por otra parte mira, a Deodata, vente tú, que se venga aquí, vente tú, Elvira también, y con estos tres en principio que las mejores armas, quizá Gibbs también, que se vengan, podemos llevar y combatirlo bastante fácilmente a Deodata, eh, Azul 1, vente aquí y déjate esta puerta abierta, primo, a ver si localizan esa entrada de poner tal por ahí también, flapa, flapa, aquí, venga, vamos al lío no, 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 a Deodata aquí ya están listos perfecto, voy a sumar a Deodata un poco aquí a la puerta, que vaya disparando, eh, desde aquí o desde ahí bajo no tengo muy claro, creo que la mejor posición de tiro es esta, eh a ver, está un miliquito ahí fuera y no me deja ponerme, quítate aparta, puto vale, y Kit, ponte en la puerta y déjala abierta, ¿vale? ahora sí la tenemos abierta para en caso de necesitar salir Koala, Oli, van llegando van a atacar la casa de Kit y de Poyer, la verdad es que es un objetivo bastante guapo, porque todo, todo el mundo, perdón viene directamente a pegarnos siempre aquí na, dez, da, placa, placa, vente por aquí vete viniendo que tardas un montón en llegar bien, con esto vamos a disparar un poco y ya está ciervo va a llegar cuerpo a cuerpo, pero va a hacer poca cosa, vamos a entrar en casa vamos a estar como eso, en un baite y yo, vamos, yendo y viniendo vámonos, Elvira, disparando, se ha quedado la puerta abierta no, se cierra justo a tiempo, vale A Deodata y, y Kit, veníos a escribir otra vez venga va, y Elvira en cuanto llegue el robot abrimos la puerta le cuesta la vida llegar, la verdad, va súper despacito, pero bueno al final llegar, que es lo que importa si matan Buma López, van a morir con ellos porque van a explotar, lo que pasa es que como hay incendio oye, el caballo, van a romper la puerta de la casa, pero que no hay nadie ahí los hemos conseguido engañar un montón la verdad, nadie detecta la entrada de la cueva todo el mundo quiere entrar por ahí, del taco, vamos a ver Elvira Gibbs, venimos para acá, asomamos aquí un pelino hocico, no, 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 no ¿qué ha pasado aquí? ha muerto, o sea, esto es porque hemos matado a alguien ha sido Deodata por cierto, hay que comprar un telescopio ponerlo en una zona abierta para que descansen un poco de estar encerrados siempre espérate que va a venir el robore, vamos a dejar esta puerta abierta yo creo que sí, estos van a venir hacia aquí abajo, se van a quedar aquí abajo puestos, perfecto Sabueso va a entrar, Kit, apártate de ahí hazme el favor, y te vas a encontrar con la deuda ¿qué tal? ¿cómo te sienta eso? flap y flap, ahí, vale, ya, ¿tú qué tal? puerta va a mantener abierta, perfecto Kit de data, nos alejamos un pelín más, vamos a ponernos por aquí y Elvira Gibbs, que disparan desde aquí estamos disparando un poco a lo loco, porque el Linti está ahí y no le hemos hecho nada no le hemos hecho ni risa mira, a la deuda, plantate aquí, que vas a frenar a los que entren ahora de vuelta vosotros aquí dentro, vamos a dispararle a estos ostras, como pinchan con los iguas, mira un momento flap y flap dos pinchitos te pongo, vale a tomar por culo y ya está, ostras, como le ponen con un igua tío, es loco el tema, fractura de la porra vale, meter un montón cuerpo a cuerpo vale, ya, es que eres súper bueno cuerpo a cuerpo ¿qué? un 4, no es para tanto tío y tú qué tal, ya estáis súper OP estáis mal hechos, no culpa vuestra mando de combate quizá mando de combate, estamos por aquí sí, mando de combate un poco flap vamos a ver ostras tío, qué malos somos disparando aquí vamos a atacar desde cuerpo a cuerpo porque si no, no vamos a matar al final, ya verás nos vamos a abrir poco, eh venga y el robo por ahí, sigue defendiendo ostras, a hueso, lo que te ha costado caerte la Virgen Santa y mira cómo han puesto estos madre mía tío oye, atiéndeme a de data, porfa madre mía, cómo lo han puesto tío, cuerpo a cuerpo a de data, vale y aquí tú te puedes autoatender no tiene mucho tampoco, eh un aplastamiento en el río de hecho, eso se cura rápido Dios bendito vale, y tenemos aquí esto abierto para que siga intentando más la dezda la de parca el robot es como que la han nerfeado o algo así me da la sensación puede ser mira, se están pegando con otros robots tiro en la cabeza para ciervo rosado aba muerte de barredor 1 no pasa nada tía no nía no nía no nía pues aquí abajo, eh no es tan lejos precisamente pero bueno, vamos a ver cómo lidiamos con aquello azul 1, vi, te puedes venir tú aquí a disparar unos morteracos ajá sí, mientras ha disparado unos morteros mientras resolvemos este combate y vamos a ir viendo lo que pasa elvira, gips, disparamos ahí vale, gips, pinchale un pincho de estos flap, ahí y elvira yo creo que otro más llegamos desde aquí tenemos alcance suficiente sí, llegamos, pues esto dos pinchos flap, flap ya estás, claro tomar por nos queda aprovechar otro pinchito el delvira gips, estás aquí mmm, no está en cooldown, evidentemente bueno, pues seguimos disparando un poco pues los atacamos, los matamos ya te tiran la cabeza y estos van a ir dentro va, ya se está yendo estos perfecto no se va a hacer prisionero me parece a mí que no la reina mecanoide viene a atacar directamente o se han quedado por ahí haciendo los tolais ostras, reina bélica mil años 600 de acero contiene ¿y qué tiene esto para defenderte? pues vas a tener un montón de cosas escondidas, seguro mmm ajá coste bandancha 5 bueno, no me gustaría a mí pero no me armadura cortante armadura calor 200 vale, energía máxima del escudo tiempo recarga del escudo ajá DPS cuerpo a cuerpo no es mucho pero llevará más cosas seguro manipulación a ver, alguna cosa que tenga por aquí que no haya yo visto el tema es que los armamentos que tienen no los conocemos, eh lo veremos conforme lo vaya utilizando o sea, que no hay mucho más que hacer y la reina bélica ultra pesada con un gestador de mecas incorporado ostras, alimentada con los recursos adecuados la reina bélica puede formar pequeños erizos de guerra dentro de su enorme caparazón y desplegarlos en el combate ostras más que otros mecanoides la reina se asemeja a un insecto gigante viviente todos los mecas de guerra pueden ser aterradores pero los humanos tienden a encontrar a la reina bélica perturbadora a un nivel más profundo no, eso sí a ver si va soltando erizo mientras se está por ahí dando por saco que me cuentas ¿y esto de aquí atrás qué es? usted es la cabeza, loco madre mía sí, que gigante, sí bueno, vamos a ver que quiere moliar un poco la madeja esta gente ya han caído todos, ¿verdad? el piramide ¿tiene esa deudad antes de que se muera? observado por Poyer ay, Poyer espérate que tú no vas a llegar Gibbs, ¿tú qué tal? tú eres un vampiro, no te mueres vete a dormir un mes acuéstate ¿y tú, Kit? ¿te curas? ¿te has curado? ¿te has curado, eh? atiéndete, dame el favor venga Poyer, ¿qué estamos haciendo? uy, me ha dejado reclutar aquí, tú pillado, eh vale, ya te puedes ir a Zoronomi va a tirar allí perfecto ¿se mueven o se quedan estáticos? parece que están estáticos, eh el tema sería echarles un montón de granadas de pulso electromagnético y venir y reventarlos cuerpo a cuerpo ¿cómo? eso, eso lo que he dicho lo que he dicho vale, hay que resucitar estos meganoides y esta gente es a hueso vale y a ver, ¿tú qué tal? ¿cómo eres como personaje? me da un poco igual arte 9 ¿tú qué tal? el temor es una hora pues que te floten yo creo, ¿verdad? a ver, Gibbs lo puede curar con un un de esto mágico se ha ido elvira quizá elvira, ¿no? puede coagularlo lo coagulamos venga, sí, vamos a coagularlo ya que estamos ¡ale, coagulado! tomar por culo, hombre sin peligro inmediato ¿podemos coagular también a la otra? no está un peligro lejos, eh atender a las datas y medicina vale, aquí tú te curas de eso en principio ya no estás sangrado te puedes ir a marchar venga, libre ¿hay cadáveres en las puertas? no, esta puerta va a mantener cerrada y no quiero dejar tampoco que nadie salga de la cueva por ahora daño no han hecho mucho pero fíjate la cabaña como arde ya te veo, ya te veo ya te veo, sí ya te veo vamos a poner esto en la zona de mecanoides y vamos a marcar aquella zona de mecanoides para que no nos acerquemos aquí por lo menos por ahora luego vendremos ya te lo cuento pero por ahora igual mejor que no, ¿verdad? borrar la asignable de mecanoides si no nos acercamos por aquí pues hace tanto mejor ¿pa' qué? vamos a quedarnos ahí y los mecas igual los voy a dejar no van a apagar fuegos tampoco pero bueno me falta el barredor que es el que han matado tío, fíjate qué cosas este para la zona de boxes por cierto que está hecho unos trapos ¿eh? nada, ni acañaca han matado el barredor fíjate el que más o sea, el que menos el que más bueno, da igual no pasa nada luego resucitamos y vamos a tomar por saco bien, nos vamos yendo Kid, te vas el mando de combate sigue activo Elvira hemos curado ya a data porque la han puesto fina hasta la que me han puesto bueno y hay que ponerle por cierto a Gibbs le falta el tema de la manica tiene una de madera le ponemos un brazo biónico yo creo que puedo ir marchar las dos y ahora que vaya la enfermedad se ha puesto un mes si quiere vale, Elvira, apágame ese fuego va a la casa de Kid, tío al final la cambiamos de entera la hacemos toda de registro social claro, deberemos dejar esta puerta abierta y esto también para que pueda pastar por ahí dentro o incluso meterlo en el corral ¿verdad? animales avestruz, no caballos aquí, si es posible vale, Kid cuando tú puedas no hay prisa ay, Copón que no te han hecho nombre un aplastamiento en el torso y en la pierna azul novie ¿qué estamos disparando? trumbos raros se pueden domesticar es cierto pero es que comen como limas comen árboles que hará miedo verlo aquello no nos interesan azul novie ¿estamos disparando? o puse explosivo ¿hacia dónde estamos disparando? por cierto vamos a marcar el arreño me cae dentro de la cabezota y si le cae un misilazo pues bueno, es llevar un escudo protector igual no lo sé tenemos el lanzarranadas de pulso electromagnético tenemos los proyectiles también del mortero pero abren un radio muy pequeñito con lo cual vamos a ver si funciona para algo 7 segundos 2, 1 flasca a ver si le cae en toda la cabezota de barca oye, por el modo de un viaje no está mal pues seguiremos disparando proyectiles ya vienen jejeje bien, vale no pasa nada no hay problema para eso los queríamos ¿qué hacemos ahora? a ver, están un pelín dañados sobre todo me preocupa el estado de ánimo más bien porque no es que sea muy alto zorrozoques le falta una piernecica le falta una patica que está medio hacer por aquí ¿cuánto nos falta de trabajo aquí? 400 tela un montón de trabajo nos falta todavía ya ya, 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 ya el lanzagranadas ¿para quién? para alguien que dispare más o menos guay hazlo no, y tú no vas a ser poller puede ser poller tío, dispara como el culo dispara como el culo el pobre sí es que el vira no le quiero cambiar el arma como sidearm nos podemos equipar esto no es demasiado pesado el equipamiento vale y azul nobi quiero que siga disparando quizá podemos sustituir a azul nobi por ejemplo por poller poller ¿tú qué tal tirando ahí con un mortero? ¿cómo se te da la cosa? pues regular ahí necesitamos un cañón reforzado maravilloso operando torreta ¿la torreta va a disparar una vez más? creo que sí a ver si le va a dar ¿dónde están? aquí dentro de la corrida no creo que le pueda atizar ya, se ha caído fuera bien vale aquí van llegando vale azul mira vente tú aquí un momentito y equipate con esto está bastante huella de ánimo todavía aquí equipar granadas desde pulso sidearm perfecto vamos a ver yo creo que podremos de alguna forma sabueso vale ya te vas a quedar por ahora ahí no importa mucho ya veremos a ver qué hacemos contigo mañana voy a dejar que se acerquen un poco más a ver qué hacen es que igual algunos dejan de hacer algo y vuelven no tengo muy claro o sea lanzaron un ataque ya mira los piqueros van aparte van por aquella zona de allí abajo ¿dónde viene usted señor? pégate con los trombos no, eso no va a pasar no tiene ningún motivo para hacerlo nanonian sí que me molaría tener un texto psíquico animal para volver a los otros locos ahora pero bueno terminaría en incendios seguros ya te lo cuento a ver dónde va ese segador viene por aquí no sé qué va a hacer si le va a pegar a la puerta los muros no tengo muy claro que lo va a pisar una trampa tío en serio no se va a estar en todo ahí no mira aquí están entrando algunos perfecto perfecto eso es vale pues este más o menos vamos a lidiar con él porque el reventón de una torreta lo va a aparcar de todas formas Elvira vete viniendo por aquí mira vamos a mandar a Elvira que Elvira de homógeno no va muy bien tampoco vamos a mandar a pelear a Elvira un poco solo pero por su cuenta que luego puede saltar y esquivar todas las historias va a pisar una trampa este no nos falta por hacer un montón de trampas aquí no pero a Elvira le va a pegar unos tirillos los piqueros donde andan son súper lentos y la reina mecanoide ñas ñas tía va a llegar claro en algún momento va a llegar evidentemente Dios Elvira quema la de disparando no es culpa tuya pero disparas como súper mal tía una noña noña flasca adiós eso es lo podemos baitear bastante guay de hecho estoy por llevarme a Elvira para casa un momento zona interior de la cueva todo el mundo y mecanoide es igual si no van a estar saliendo otros sin parar sin Nadezda incluso podemos hacerlo me parece a mí que sí porque Elvira puede venir aquí licencia de reparar a Nadezda también reparam no mira este está aquí este va a caer porque va a explotar la torreta en algún momento va a explotar y va a morir y estos piqueros también lo que me asusta es la reina que viene por aquí y los dos piqueros se han dividido en varios grupos bien este segador está por aquí intacto y el otro también está intacto que es el que había este es el que se da la vuelta verdad creo que sí mira viene hacia la zona de torretas también a ver el piquero que consigue hacer no sé cuántos caerán ahí este está súper perdido es un ir y venir que no se aclara mucho el hombre no sé para dónde tirar el resto se están curando y relajándose un poco nadie está llorando no se está riendo no lo sé muy bien no lo sé tío qué estás haciendo descansando hay necesidades alimentación por regular pero es que estamos en un combate si muere tu madre ya la que tenemos liada no te lo imaginas el vida que está reparando a nadie nadie da incapacidad no está cerrada bien no sé qué van a hacer si arreglarán las puertas la idea se queda un poco loca al estar dentro de la colina entiendo verdad es como que no sabe muy bien por dónde tirar están un poquito perdidos van y vienen mira la reina mecanoide va a venir por aquí perfecto quiero ver un impacto primero cómo dispara a ver si nos compensa poner a alguien aquí en estos laditos o es una locura esa va a reventar y va a reventar el mecanoide también perfecto dos torretas no sí dos torretas menos anda los melequitos erizos de guerra lanzapúas vale qué hacéis en concreto un pequeño mecanoide de combate desplegable que suele fabricarse dentro de una reina bélica los erizos de guerra son combatientes prescindibles diseñados para atacar en grandes grupos a los enemigos llevamos todos los cañones de púas de corto alcance y tiene una fuente de energía no recargable vale desechables no como los vasos de plástico más o menos bien pues vamos a ver qué es lo que pasa quiero ver cómo dispara a reina mecanoide si pega un taponazo y revienta todo o pega unos tiritos sencillos no te creo contiene acero vale va gastando acero perfecto pues entonces ahora que se puede vamos a traer a deodata que no está en su mejor momento pero yo tampoco que quiere que te cuente y vamos a traer a Gips quizá Gips cómo estás tú de manipulación y cosas un poco regular y Elvira qué tal qué estás haciendo exactamente reparando una tezda bien me parece bien nos va a hacer falta en algún momento seguramente Gips vente para acá tú también que tú puedes saltar todavía hacer un salto mágico de sostener semógeno ostras los erizos cómo salen cuánto vas a tirarme ostras va a tirar 18 robot de dónde vas te voy a dejar y todo a ver qué haces mira recargando la torreta oye qué intrepido el tío mira vamos a traer azul no mirame con el pulso dónde estás azul perdóname que te he dejado reclutadísima allí arriba se te está yendo la flapa no por suerte bien cuando están reclutados su psique baja un poco más lento más despacito bien los robots a mantener las torretas no te creo más erizos la virgen santa con los erizos a ver están tirando las torretas solo Gips ¿te está viniendo? sí está viniendo pero despacito este se está llevando un mecanoide para adentro a todos se pueden aprovechar vamos a sumarnos con azul nobi azul nobi te vas a jugar la vida todo fuerte ya verás pero lo vas a conseguir y vas a ser la heroína desde aquí quizá hombre no sé qué es lo mejor sí quiero decir tírate tírate para este lado te un pelín más para aquí cruza aquí mira aquí y azul nobi te estás llegando vale vamos a equiparle con el lanzaraná de pulso mágico no 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 estos robots son nuestros no confundamos robores con robores los robores son robores y los otros robores son los otros robores a ver cuánto bueno vamos a tunear unos pocos no está mal no es lo mejor tampoco azul ¿hasta dónde llegamos con esto? no mucho ¿puedes tirar aquí un impacto a ver si lo dormimos un poco? hombre con los otros reparar hostia la virgen santa tira más tira más échame 25 que me parecen pocos bueno a ver dormimos ahí no está mal del todo lo que no sé si yo es si poner a Diodata que voy a jugar no la vida todo fuerte a ver Elvira morre perdón Nadezda ñas ñas atras amontando a nadie es importante eso sí pero claro ¿y el robore qué? tienes que venir tío nadie puede esperar de hecho ¿dónde andas? le trataré de comer tú a nadie vale Elvira vente ¿qué tal estás tú de felicidad? bastante mal ¿se le va a ir la flapa? que habrá haber observado por tres totalmente hambrienta bueno yo que sé la vida tío que te cuento que no sepas vamos a ver Nadezda ñas ñas viniendo vale a ver un momentito es que no quiero que mate nada de Diodata ni a nadie pero claro tenemos que jugar la vida aquí un poco deberíamos haber hecho una parte abierta por aquí para reparar las torretas desde fuera casi a ver lo de los pinchitos hostia la Virgen Santa ¿cuánto más me puedes hacer? 150 no le falta mucho por craftear aquí ha caído un piquero perfecto este de aquí está bastante mal herido oye pero no está nada mal vamos avanzando poco a poco ¿qué haces? ahí estás pintando la base muy bien te va a atraer incluso te vas a reír vente porque igual hace falta ¿sabes? si vamos a atraer a todo el mundo ya zorzo que es tú vas súper malita con tu pierna no sé gochal ¿dónde andas primón? en la enfermería ¿tú cómo estabas de lo tuyo? eso no es hematomas eso no es nada Elvira llegando por cierto Elvira ¿dónde andamos? una deceta ñañas venga vente vete viniendo vete viniendo por aquí y aquí disparamos con todo hombre esto por menos nos matemos dormidos estos pocos y las torretas no caen todavía es que se nota un montón que estamos a oscuras y esta torreta está bueno está bastante intacta gochal ¿dónde venís? loco vente por aquí anda primo vente por aquí que te van a dar fuerte y feojo anda Elvira está llegando vale esto le da mando de combate lo cual es buenísimo para todos ellos debemos tener más posiciones de tiro aquí desde luego ir aquí es imposible cápsula de carga ¿qué es esto? grupo de cápsulas ¿dónde ha caído? ¿qué es? no ha caído todavía a ver qué ¿qué aparece ahí? están peleando sementas tanto pero no hay problema estamos más o menos bajo control a cero a ver bien vale sí no está mal y aquí vamos a echar una granada de humo hostia Gips Adelante al suelo es normal quiero decir en el hígado ay la hostia ya te entiendo Elvira mira rescátame Adelante vamos a apartarla de ahí llevo un chaleco antibalas pero claro evidentemente no es suficiente suelta Adelante atiende la que no se nos muera atender Adelante sin medicina no hay medicina sin medicina da igual si son los primeros auxilios y Gips sigue disparando ahí ni tan mal y el mando de combate de Elvira sigue actuando desde aquí o sea que por la hora no vamos no es todo lo malo de hecho el mando de combate ya no actúa se canceló sigue activo Nadez da ñas ñas venga vamos para allí que te lo vas a marcar tú venimos aquí bomba de humo los robores trabajando me flipa esto de los robots trabajando mira repartiendo los cañones lo que pasa es que estuñamos a los nuestros también entiendo ¿verdad? la virgen salta con los erizos Nadez da ñas igual no se impide disparar a nosotros no lo sé ¿qué vamos a atacar? a la reina mecanoide evidentemente estoy loco soy un robot loco Kit vente aquí primón solo zoques tú también Kit tienes que disparar desde aquí abajo va a ser lo mejor tío desde aquí puedes pegar un tirillo se va a dar la vuelta creo que sí ¿verdad? Nadez da mira como si fuera un tanque tío ahí cargando a lo loco igual se le va a ir a alguien en algún momento a ver qué tal se te da lo de pelear Nadez da tiene el escudo ya de hecho está inactivo el escudo vamos a tirotear bastante esto es como una especie de Robocop si sufre pero consigue ese objetivo hostia Kit se me ha ido la flapa perdóname primo te he puesto aquí a atacar y te van a dar fuerte y flojo Poyer ¿dónde andas? ¿está llegando Poyer? no estaba mandando a la niña dándole de comer claro alguien tiene que cuidarla y Rea está por ahí jugando a sus cosas lo cual me parece bien es una niña al fin y al cabo coche al vente viniendo anda Zorrozoques corre salva Kit ay dios que me he metido en un jardín ¿cuándo no Kit? si tú me hubieses metido en un jardín de forma permanente Zorroques ¿dispalamos desde ahí? uy tío tío madre mía te han tirado al suelo en cuatro horas a ver hostia sí es normal quiero decir es el combate más torcho que vamos a tener y lo hemos preparado de una forma bastante guapa así ya vale X este tiene un montón de hemógeno pero no puede curar a nadie ya ya te entiendo me cago en Ross vente aquí Gibbs que sabes lo que te cuento no estás tú loco perdido de la cabeza mental yo creo que sí ¿verdad? ¡Nas! Zorrozoques tira para atrás hazte para atrás gochal planta aquí dispara mira Gibbs como se tira ahí a morir a lo loco y voy a tirar a Elvira también me parece a mí ¿puedes saltar con hemógeno? ir aquí si salta Elvira ¿a trata de esta curada? no se nos va a morir ahí ¿verdad? no, no se nos va a morir ahí perfecto Elvira salto mágico venga va vamos a retirarnos aquí cuerpo a cuerpo contra la reina macanoide o de hecho mejor contra el piquero ¡ay copón! ¡hostia que me han enganchado! ya te veo Zorrozoques no puede caminar pero ¿está muriéndose o no? el único que estamos peligrando es Kid a ver vamos a ver cómo está esta corte en el brazo derecho bueno la pierna es tozada desde antes así que mala suerte Poyer ¿qué tal? deja la niña tío ¿data de comer a la chiquilla? ¿o qué? se le va a ir la flapa pero es que ¿qué hacemos tío? alimentación Poyer claro está jugando al avión para darle de comer y cila vente Poyer deja la chiquilla ahí con cuidado en el suelo que no se va a hacer daño tampoco reina bélica voy a traer estos dos a matar a este tío vale Gips cuerpo a cuerpo ¿cómo lo ves? vete viniendo tú por este otro porque no la va a liar con Gotchal Gotchal vale 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 baitelo un poco vente para atrás el bagueteillo vale a ver Gips estamos pegándole ahí sí Elvira tenemos que curar a Kit ¿dónde está el secador? vale tú Elvira ven aquí y atiéndeme a Kit atiéndeme a Kit aquí ha ido el otro perfecto Gips ¿qué haces ahí? vente aquí vamos a controlar el otro va vente para acá venga Elvira curamos a ese perfecto no tenemos para coagular eh podemos coagular con este coagulación ¿a quién? a Kit vale perfecto Elvira vamos a dispararle este evidentemente Gotchal ¿dónde estás? te está yendo te está yendo para casa vale vamos a dejarlos así estar un poco azul novicio está marcando super guay a ver hemos recibido daño es normal quiero decir no tenemos armadura vamos un poco toláis Gips ponte aquí disparamos para arriba ¿qué está disparando allí? aquí el otro vale Gotchal ¿qué haces? tira para arriba tira para casa métete dentro a ver si con suerte hostia los otros piqueros que estaban ahí la puta madre no ni los he visto te lo juro creía que estaban ya no estaban te lo prometo a ver este señor va a caer o señorita ¿o qué? te mueres un mes vale le falta poquito para morirse podemos disparar con estos también hacia arriba venga va que va a morirse pronto Gotchal te van a reventar caminando bajo estrés en principio será un disparo alguna contusión también Poyer ¿dónde vamos? estamos llegando dios bendito Poyer bueno es normal y saboso vale ya está por el tío todavía en fin no pasa nada venga esto lo voy a dejar aquí ya pegándose con una descenda tío me voy a ir a otro sitio vamos a otros lugares si Zorozoques ¿tú te mueres ahí? vamos a ver Gibbs no puede curar pero puede coagular lo cual no está nada mal por otra parte Gibbs ya que vas de camino tío coagúname aquí a Zorozoques que es la forma más rápida de tratarlo y saltamos vale vale Gibbs salto aquí flap Elvira vamos corriendo tú no puedes saltar más no te quedas monjero Gotchal se ha metido en casa no te creo porque estos se han quedado haciendo foco hostia Elvira Gibbs lleva cuidado con el saltito mágico ese que igual la liamos vale 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 un buen momento para irse ya te lo cuento vente para acá Gibbs y Elvira tira para adentro otra vez ¿por dónde movimos más rápido con Elvira? aquí esto la muerte y aquí más muerte un poco sí Elvira vete viniendo para acá a ver si lo conseguimos a ver si Gibbs lo distrae un pelín disparando desde atrás vale sí un poco por lo menos al al secador perfecto Gibbs vete viniendo para casa Gotchal ¿tú cómo estás de lo tuyo? destrozado el hombro izquierdo hostia tío se viene la aviónica la era de la aviónica y la regna bélica ¿qué tal? te dan por saco un mes aquí te hacen los zoques habrá que rescatarlos en principio no hacen daño ahí a no ser que reviente la regna bélica al morir ¿sabes? meca reina desrotado chip de enfoque energético vale perfecto bien conseguido esto conseguido esto Gotchal ¿tú te puedes autocurar? soy súper joven rapela ya lo sé tío te lo prometo que lo sé y estos van a llegar a ver el secador se ha dado la vuelta los piqueros se están viniendo para acá perfecto Elvira recógeme aquí y vámonos ahora Zorro no te preocupes vengo por ti enseguida joder me habéis dejado todo en día me cago en ros vale ¿qué tal azul? ¿se te va a ir la flapa ahí? no en principio no bien Poyer Poyete primo bien rescatate de Odata hazme el favor rescatate de Odata ¿vale? no ha hecho nada Poyer pero me parece bien tío lo hemos conseguido hemos conseguido combatirlo el segador lo he perdido de vista no está por aquí vale van a medir los piqueros una descenda mata mata me cago más de humo 1% esto lo queda en refrescarse eso vamos a atacar aquí fuera regón de comando evidentemente nos estamos llevando Elvira pues ya te cuento chiquilla encima tío pero que estás loco no no a ver qué responsable es vas a dejar a la chiquilla tirada luego ahí ¿verdad? Poyer soltala a nadie si vas a dejar a la chiquilla tirada vete vete para arriba anda Elvira no te vayas sé que tienes un montón de hambre yo también se voy traiendo la flapa que te cuente pero tienes que comandarle los robores azul un obi tío lo saco azul un obi ven aquí va azul un obi gritando toda loca no se puede ir todavía no tenemos distancia de comando ¿dónde estamos Elvira? pero podemos arrastrarlo por ejemplo hasta aquí sí ahí así que se exponga un poco Elvira vete viniendo un poco más azul un obi gritando ahí como una puta loca el dato no te está muriendo ¿verdad? no estamos todos curados vale Elvira vete viniendo por aquí se le va a ir la flapa en algún momento pero bueno azul eso es cambia cambia el sentido y estos han muerto todos ¿eh? 24 orizos hemos reventado ahí oye ni tan mal azul un obi anonaremos a nuestros robores ¿verdad? también con el tema este pero me da igual vamos a traer aquí a Elvira una deuda cuerpo a cuerpo placa placa vale azul ponte aquí justo aquí ¿eh? desde aquí tiramos granadas ahí abajo si anonamos a nuestro robot no pasa nada imagino que sí debería funcionar así entiendo Elvira ponte aquí disparamos desde aquí ¿vale? vamos azul ¿diparas o qué? estamos a por uvas no disparas ¿eh? no te veo disparar ¿desde aquí sí o qué? ahora sí ahora sí vale vale tíralo aquí el motor mío vale baja 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 más esto es una medicina herbal nada aquí muy bien aquí ha quedado el otro estupendo maravilloso ejercicio de un cometa de un secador 10 de 10 lo hemos conseguido no ha muerto nadie habíamos perdido unos cuantos miembros eso es cierto nariz destrozada uy te ponemos una de cerdos así eres con el de más jugada de Poyer y aquí está Zulonobi el pobrecito la pobrecita que Elvira te vamos a tú puedes auto atender también ¿verdad? atender a Zulonobi se me decían atender a Zulonobi ¿cuánto? en 8 horas perfecto Zorrozoques está curada genial Poyer está bien Gochal está bien Nadie y Rea están bien genial recatamos a Zorrozoques se nos va a ir la flapa ¿tienes comida tú encima? come come primero Elvira que tienes un montón de meses y te va a ir la olla ¿eh? comer consumir comida sencilla vale bueno Mednadez a la zona de boxes el segador a la zona de ostras a la zona libre ese segador es buenísimo ya tenemos la verdad que podemos haber esperado para invocar a Reina Mecanoide pues igual un poco a lo mejor pero no sé me ha apetecido como hacerlo toda la vez sabes que miran los otros digo a ver cómo sale la cosa en horarios todo el mundo zona libre y los mecas en la zona de Mecanoides que ya podemos incluso autorizar la otra salvo la de Z y el otro y vamos a vamos a terminar de rellenar la zona de Mecanoides para que aparque todo lo que hemos quitado antes ¿vale? que es todo esto genial bueno a ver ha sido un combate ¿no? de alguna forma ha sido un combate si Elvira te vas no te vayas no te vayas todavía no te vayas por favor déjame a este a esta y esta sigue estuneada pero pronto volverá será la zona de carga de boxes y se quedará por allí estoy viendo de impactos hostia que aún queda aquí un tolay me cago en la mar a ver no es muy importante ahora venimos a por él luego no hay problema de hecho mandamos a tu ¿dónde está el segador? no lo hemos sacado todavía de la caja no lo hemos hecho el unboxing tú vete 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 de aquí que ahora no hay problema ahora enseguida reparamos el tema ¿vale? este de aquí lo vamos a convertir con el segador cuerpo a cuerpo con Chaly Gips os podéis ir también que estáis ahí a lo mejor poseeciendo un poco el tolay no es culpa vuestra y esto es un jardín de cojones porque lo hemos liado un poco esto debían ser prohibir todo partes corporales partes corporales ¿vale? y esto vamos a copiarlo o a vincularlo de hecho así y así todo esto vinculado ¿vale? solamente partes corporales ahí chip de enfoque energético puedes estudiar el chip de enfoque energético seleccionando un mecanizador y haciendo clic con el botón derecho en el chip vale, perfecto el estudio de un chip de enfoque energético ayuda a desbloquear niveles superiores de investigación tecnomeca genial borrachar alcohol normal se lo ha marcado él ¿eh? se lo ha marcado él todo haz uno no vide tal vez que sí lo ha hecho todo él prácticamente estas ahí tiran el suelo y aquí también vale, pero no se está muriendo nadie solo hay que rescatarlos porque está beguísimo oye, ¿qué haces? me he ido a dormir con tu par de huevos claro que sí rescátame aquí dame el favor y luego de data ¿vale? aquí está súper ochenta la música de repente el video que hacemos atendiendo al bumalupe ostras, pues mira me parece muy buena idea ¿eh? y este hostia este está aquí habrá escuchado tiros habrá escuchado de todo y dirá ¿qué estoy haciendo exactamente yo aquí? me cago en tu puta madre ya te veo ya veo lo que estás haciendo sí ¿hemos atendido al bumalupe? no, pero vamos a atenderlo Rhea, cuidado, ¿eh? a ver dónde vas a ir Rhea, como de loca estás no mucho, pero un poco ¿verdad, Rhea? vale hay un arma para Rhea por aquí la pongo a pelear contra este este está hecho una porquería 0 y 3 Rhea ven aquí ponte lengua mediocre ¿este es mediocre? mediocre también todo ¿verdad? normal vete por aquí Rhea se lo va a hacer Rhea en plan vale, ya sé de qué va este rollo somos monstruos no no hay que matar y punto azul novi te van a reventar ahí me cago en Ross ¿dónde estás? vale, va a beber hemógeno vamos a darlo enseguida ¿eh? oye, ¿te has quedado todo vendido ahí? venga, estás rescatando más gente vamos, poco a poco Elvira, ven ven, ven, ven Elvira no tiene lo único que no tiene hemógeno ven a ver, ¿cuánto? ¿cuánta sangre queda el idiota este? Neandertal hemorragé leve perfecto esta música me flipa es como medio disco ahí, se te entera medio cosa no sé Rhea se va a equipar con el igu y va a decir pues te reviento loco que yo sé de qué va esto ¿sabes lo que te cuento? aquí viene gente y nos quiere robar y nos quiere hacer daño y yo les pego fuerte y flojo ¿sabes lo que te cuento? claro me mola Elvira lo de disparar a lo mejor ahí no puede no es buena idea del todo fíjate ¿qué haces Rhea? he mandado a mi primer hombre manda un puñetazo en la mano muy bien Rhea buen bautismo me gusta eso me gusta eso ¿llevas tu hemógeno encima? no, deberemos llevar hemógeno ¿en política se puede definir que llevemos hemógeno? no, ¿verdad? por ser de la buena medicina para todo el mundo Elvira nos podemos ir Rhea ¿qué has hecho? he hecho lo que tenía que hacer Elvira he matado a un ser hostia azul te has librado de milagro no, no o sea no te has librado quiero decir te han pegado fuerte y flojo pero no te van a seguir disparando azul hay que venir con Gibbs Gibbs ¿dónde andas? comiendo un patemógeno vale, come como que te vas a venir ¿tiempo de capítulo? unos 30 minutos ¿verdad? 31 perfecto 31 los trumos por ahí azul un obi azul un obi si no te aparcan va a faltar el canto honduro ya te lo cuento intentamos baitearlo con Poyer estará rescatando gente tío es que está todo el mundo ahora de baja básicamente ¿Rea dónde andas? ¿estás caminando por la calle? ¿Rea? a ver está en la cama no está sangrando tanto es un hematoma bueno pero claro tiene 10 añitos joder ¿qué quieres rapela? Elvira vete a hacer algo así en plan aleatorio vamos a rescatar a azul un obi con oye nada mal Elvira ¿sabes lo que podías hacer tío? amantando a nadie vale después puedes abrirme mecanoide a este porfa abrirme ese meloncete azul un obi no te salva de milagro esta Poyer ahí para curarte enseguida Gibbs ¿qué tal? ¿qué hacemos? baitamos un poco a este tío quedan 3 torretas todavía vamos a intentarlo vete aquí Gibbs bueno Gibbs que se gane el sueldo al final es un mal padre es un mal ser humano casi como en general vale Poyer vente aquí Poyer cura mi medición alimentario me parece bien tío acción de superficie alimentario vale sí Gibbs está aquí para disparar perfecto Gibbs no tenemos alcance ¿verdad? no estamos vente viniendo para acá habría que poner aquí una pequeña barrera para que no puedan disparar de tan lejos eso no va a sentar mal siempre azul un obi ¿qué tal? vale Poyer ¿puedes curar un azul un obi que va a aparcar al final con tontería? atender a azul un obi lo va a tener que ir siguiendo por ahí un poco entonces es un poco necesita reparación alzadores a ver los que necesitan reparación en la zona de boxes si ya está boxes, boxes y boxes todo se va a disparar porque nadie debería estar en la zona de boxes esperando ¿verdad? míralo cargándose en la bahía justo llegando ahí maravilloso bien Gibbs ¿qué tal? se va a acercar a por nosotros justamente eso queríamos y atacamos cuerpo a cuerpo ya no ya era hora tío estaba súper tocado le faltaba eso un suspirito muy bien primos ya era hora vale pues una historia menos reina invocada no ha sido tan duro como esperaba podría haber sido mucho peor azul un obi te van a curar ahí mientras vas caminando como una tola y te mueres en 7 horas no porque pollo no lo va a permitir eso bien bueno oye nada mal tío quiero decir lo hemos hecho bastante guay o sea estoy satisfecho con el resultado ¿vale? no porque hemos perdido unos cuantos miembros es cierto habrá que fabricar una pierna aviónica también pero por todo lo demás vamos feliz ¿cuánto cuesta construir una copia de esta historia? 212 y 10 o sea 12 y 2 perdón voy a poner otra creo lo que no sé es dónde tío porque necesitamos los materiales cerquita vamos a colocarla por aquí me dejo un pequeño margen arriba sí y habrá que poner luego gabinetes estos también para darle servicio quizá perdón vamos a reinstalar esto aquí arriba mejor vamos a ponerlo aquí para sacar los mecas esta sedantería la podemos reinstalar también en otro lugar por ejemplo reinstalar esto aquí arriba prefecto y ponemos la mesa de investigación ahí o sea la de fabricación aquí vale para que estén beneficiándose del bufo este de estas cositas que no te estás cargando todavía en una bahía de carga 24-3 vale ¿qué grupo es este? claro no es el que tiene que ser tenemos que ir a otro grupo que era el grupo número 3 el de recargar se pone en autocarga latente recargar no puedes cargarte normal sin hacer la tolai vamos a ver en la zona de boxes que tiene marcado la zona de boxes esto de aquí sí me faltaba ese pixel de ahí abajo fíjate que tontería vale este señor robot también al grupo número 3 vale al grupo número 3 este también este está muerto pero bueno y volverá sí está muerto no se puede asignar a un grupo pero bueno volverá en algún momento y así estos se cargan perfecto Gips ha salgado por completo Gips súper rápido normal y está minando el nota pero que hace el loco porque puse minería ya me acuerdo vamos a quitárselo minería le dejamos únicamente hace toda data que evidentemente hoy no va a venir hoy no es su día para minar ¿qué tal de comida? 128, 217 vale el arroz no hemos sembrado nada todavía estamos con la tintoria que claro tiene que ser estos son fresicas bueno entre las fresas el maíz y tal vamos a pasar de sobra no hay problema no es un problema serio y todo el mundo está en la enfermería recuperándose poquito a poco ¿esto beneficiaba la velocidad de recuperación? no ¿verdad? ¿la que era el tratamiento médico? la probabilidad de éxito de la cirugía la velocidad de ganancia de inmunidad no no, no sirve no sirve para que se cure más rápido o sea a ver tiene un lo que pasa es que ha dejado como sangre ahí pero bueno es un hematoma es un golpecito no es ni siquiera una herida sangrante la reina mecanoide pues no era para tanto fíjate hostia nos han puesto finos vamos a ver vamos a permitir todo ordenes la permisión de todo todo lo que venga siendo permitible vamos a permitir que se recoja ¿vale? igual que todo es estas armas de aquí esto se me ha ido la selección de esto todo permitido ¿vale? o sea todo lo que se pueda permitir se permite ahí había un pelín de uranio de acero he visto he visto por ahí tirado varias cosas y las armas también que las vayan recogiendo se las reequipen enseguida zorro que ahí estás reequipando su fusil de asalto madre mía la que nos anda aquí dentro ya te cuento no te digo más porque vamos ya lo sabes todo vamos a minar esto de aquí este de aquí también para hacer como una especie de embocadura y luego me gustaría en muros porque va a ser mucho más eficiente brote de vaina que aún ranlen que lástima que no salga que es el que elimina la contaminación no es eficiente haciéndolo pero él la elimina esto lo ideal sería hacer una así como un saliente así y otro para acá esto es asimétrico bueno da igual que no puedan disparar de tan lejos que se tengan que exponer que vengan aquí y de hecho o sea no solamente exponerse sino cuando se expongan que tengamos aquí trampas de pinchos por ejemplo una por aquí y otra por aquí para que la pisen sin miedo ni uno sin miedo ni pereza ni vergüenza aquí uno y aquí va a haber otra torreta cañona automática largo alcance esto sería para colocarlo en otro sitio porque aquí dentro va a ser muy ineficiente podemos poner algunas zonas defensivas por aquí incluso quizá colocar unas puertas delante o algo así para que los animales salvajes no lo ataquen hacer aquí como una especie de tronera o algo así ponerle dos puertas delante y abrirla solamente cuando haga falta esa idea me gusta no sé si funcionaría luego como yo tengo en la cabeza o no pero me gustaría intentarlo el huequecito para instalar la torreta sería este aunque quizá tener un margen para guardarnos alrededor no sea ninguna tontería y esto también para afuera ponemos ahí una puerta o dos o tres y ya las abrimos en un momento preciso a ver qué tal de hecho voy a mirar un poco más aquí para tener un poco más de hueco este lo quiero eliminar pero este de aquí no vale dejamos ahí la puertecita abierta lo ponemos aquí en medio en la torre de hecho igual habría que mirar ahí arriba es por tener como una zona perimetral para dar la vuelta alrededor por si acaso pasa algo ¿sabéis? y esto vamos a mirarlo también por aquí bien y aquí me gustaría construir las puertas pero se hará luego evidentemente ahora no es posible las relaciones se han cambiado hay la vida cómo estamos con las relaciones qué mano llevamos con todo el mundo pero bueno qué felices somos ¿estalla el mecanoide libre? sí míralo pintado rojo ña ñas ostras que son como un palito nunca me ha fijado de cerca vaya modelos patrullando eso es si te reclutas tienes algún tipo de habilidad mágica hasta aquí cuerpo a cuerpo bueno no está mal licenciar por cierto la bahía de carga de los robores grandes solamente tenemos esta está como abandonada esta no pasa nada tampoco eso sí tú tienes que venir en el grupo 2 ¿vale? te da igual correcto venga por ahí de hecho ¿sabes lo que haría? ¿los aparcaría en algún sitio tío? cerca de la entrada por ejemplo quizá aquí y lo dejamos en autocargar latente sí ¿no? tanto a Nadezda que está por reparar Nadezda sí es para que estén cerca siempre de la puerta tío porque si no nos pillan cuenca y este robot por ahí dando vueltas por dentro de la base no va a hacer nada o sea esto es una tontería vamos a hacer una nueva zona áreas expandir gestionar áreas nueva estos son renombrar mecas puerta a ver si yo me aclaro así con esto luego que mecas de la puerta flap flap igual ponen aquí un par de bahías de carga para que se puedan cargar tampoco está mal vale y este meca tú te vienes a segador 1 a la zona de mecas puerta y te pones en autocarga latente ¿vale? porque no se puede comandar con el vida pero sí que se le puede comandar con lo cual no hay problema vale vente aquí señor asignar a grupo esto es autocarga flap latentemente más 1% por día bien es lo que te digo quizá ponemos ahí un par de bahías de carga de las gordas o una solo bueno todo el mundo vuelve a trabajar lo cual es maravilloso kit va a pintar incluso zorozo que estamos fabricando ahí del tema este no vamos a fabricar esto entonces construir una copia harán falta componentes avanzados pero es como invertir ahora el esfuerzo este para luego tenerlo más fácil ¿vale? ahí es un buen sitio para ponerlo zorozo que es que hacemos fundiendo unos mecanoides me parece bien tía me parece bien ¿qué dan? ni asco un poco de acero eh ostras padre de rea cholaki que me cuentas cholaki es padre de rea tío de los souleron ¿con quién vino rea? con los mendigos se la raptaron me encantaría poderse la dar te lo prometo cholaki no te veo estás debajo de un múfalo parsons no estás debajo de un múfalo doctor tecnológico te prometo que se los daría o sea se le daría a la niña en plan está aquí tu hija ¿sabes? le hemos rescatado unos alcohólicos que la llevan por ahí para pedir para droga la verdad es que viene una caravana a nuestro mapa en años literalmente rea es que me jode esto tío no podreselo dar ¿sabes? o sea quiero decir que no puede interactuar tío es su padre coño de hecho como te llevas tú con tu padre igual se lleva fatal y lo odia ¿sabes? no lo sé cholaki un más 30 ostras esto se lo ha fumado un mecanoide todo no me da ni cuenta por cierto esto está sin conectar a las redes eso es cierto ¿vale? y es por un tema que no quería esto es por aquí perfecto esto no quiero no se pueden mover ¿vale? hace falta un mod por eso hemos construido estos ¿vale? pero claro estos paneles han volado por los aires a ver no hay problema los haremos todas y ya está es que estoy por podemos venir aquí al personaje y desterrarlo pero en función o sea quiero decir haciendo como que se va con su padre tío yo creo que sí que no me molesta la niña para nada o sea me encanta tío pero es como que se la quitamos a los otros y ha venido su padre coño no vamos a quedar una chiquilla ha venido su padre se llaman super guay no vamos a quedar la chiquilla no vamos a igual algo fuera de cama no como sea pero se va a ir rea con ellos seguro se va a ir con ellos chant hola rea acércate hola papá papá eres tú llevas una que llevas en la cara puesto primo el doctor tecnológico ¿cómo te llevas con el resto? ¿te queréis unirte a nosotros? Bill Olson conocido Mopoing no pero esto no es Paul Paulson ¿está por aquí Paul? sí un cero ¿por qué piensas mal de este señor? Pablo Cholaqui trabajador versus orgazán aquí eres un orgazán primo es pausado fabricación intelectual el tío es un hacha claro he matado he matado a una persona papá que me cuentas loca ¿qué dices? pues ya ves aquí es como obligan no 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 obligan te salvan la vida esta puerta dejan la vieta que el caballoso va a volver loco es vida vamos a hablar hola jetpacks enfoque energético ¿qué es esto? un micro órgano mecanólico centrado en la energía es necesario para producir ciertos tipos avanzados de mecanoides y equipos hostia pues no sé lo que es pero igual lo quiero un hacha de plástico guapísima qué guapo está esto para apoyar 2.500 me la puedo permitir no la podemos permitir quiero decir oro cuánto hay 560 se gasta un montón ahora vamos a vender la escopeta la pistola el arco corto licua de acero todas estas mierdas en general todo vendido voy a comprar eso mecanoide tío es que no sé lo que es esto es nuestro coño no lo tienen ellos este es el que me saca la reina ¿qué me estás contando? tolay vale pack de genes pizarra piel gris pizarra vale como fetiche si quieres tener la piel gris te lo pones algún beneficio imagino que tendrá racional de supervivencia ¿cuántas comidas hay en casa? 12 vender es un dinero tío y le vamos a comprar a Poyer me encantaría darle un hacha de plástico guapísima hombre es mejor esto también te lo cuento ¿qué daño tiene el hacha? por cierto 11.5 y 27 de penetración de armadura y el martillo 10 y 46 bueno a ver tiene más penetración de armadura es cierto según contra qué cosa no va a venir mejor y el lanzagranadas de pulso prefiero en las granadas la verdad lanzaguetes apocalíptico esto no renta y las armaduras de marine placas de plata menuda historia no la vamos a comprar el hacha de pasticero que me apetece comprársela ya está a Poyero el chip no casi lo vendo o sea no porque sé qué decir pero casi vale vale dónde está el chip el vid vamos a estudiar el chip ese mágico a ver qué nos da estará por aquí guardadito imagino ¿verdad? hostia vaya sin dios tiene que estar en alguna reserva pero dónde claro igual los chips sabe que guardarlos en algún punto aparte no sé a lo mejor aquí por EGN no estamos trabajando en fabricar cositas ¿eh? zorrozoques ¿qué haces? triturando mecanoides bien está bien vamos a sacar más partes pero no veo la movida esa estará aquí en partes corporales quizás no he puesto todo esto sí pero no se ha movido todavía pues estoy buscando un chip fíjate hostia no lo sé dónde podrá estar justo la de cuerpos que hay aquí madre mía de pémico lo que vamos a hacer ahí estamos resucitando mecanoides por cierto sí es que no sé dónde está el chip está aquí en el suelo tío quizá deberíamos configurar una zona mira almacén este solamente si cambio este cambian todos por ejemplo pongo comida y aquí aparecen todos igual sí, ¿verdad? vale no primero esto es desvincularlo desvincular flap vale este está vinculado almacén prioridad crítica prohibir todo solamente chips ¿vale? chipo no, chips ahí está y alguien lo va a tardar en algún momento no va a tardar mucho algún transportoide lo que pasa es que están un poquito durmiendo ahora zona agricultura cerca bueno si acaso nos hace falta comida lo tenemos ahí más o menos relativamente cerca ¿verdad? claro no hay mucho zaportista para traer el chip este por aquí en algún sitio andará ¿es esto de aquí? no esto son trocitas que está sacando zorrozoques que por cierto la basura no siquiera estamos moviéndola porque es eso nos falta gente trabajando básicamente aquí está la tintoria en partes corporeles quizá lo tengamos ahí ya lo he mirado antes ¿verdad? correcto medicina estamos gastando un montón hay que ponerse a fabricar más brote de vaina no te quiero pronto oportunidad ritual vale me quedo necesito en reparación ¿qué estamos haciendo Elvira ahora mismo? vale cuidando a la niña estupendo tía eso es lo que hay que hacer con Gips hicimos el amor qué manía con resecarlo por la cara y el chip ¿cuándo vendrá aquí? alguien lo va a traer en algún momento o sea cuando queramos darnos cuenta estar ahí y ya está seguramente vosotros lo habéis visto un montón de veces el chip por ahí tirado y yo no soy consciente igual está dentro de la reina se contabiliza así zorrozoques podemos fundir a la no vamos por orden no pasa nada no hay prisa tampoco tengo que hablar de quién de Kit ¿qué te pasa Kit? cuéntame ay que me han de estos a la nariz me han partido la cara me cago en Dios ya está domesticando un caballo ya eso sí eso sí mecanoides podéis salir de aquí ¿verdad? sí vale ¿los de boxe están siendo reparados? no tampoco vale zona de no quería hacer esto zona de tala bien sigue lloviendo en el mapa lo cual nos viene casi casi bien sinceramente entiendo que el chip no ha salido todavía de la reina si no estaré por aquí guardadito en algún punto Elvira ¿cómo vamos de gancho de banda de mecanoide? nos queda uno libre que está siendo ya está cubierto por aquel Elvira ¿cómo reparamos a nariz? le liberamos de aquí ya sacamos de zona boxe ¿vale? se está yendo la caravana ¿por dónde tío? no me jodas que no los he visto ni salir me cago en Ros ¡papá! joder ¿dónde vais? loco ¿que habéis hecho un TP o qué? ¿no sabéis que está feis en hacer TPS? creo que me voy a mandar a Rhea tío a ver ¿dónde? hostia es que ha salido del mundo zoomando me cago en la mar mensaje ver mensajes espérame ver mensajes ¿por dónde han salido? lo voy a dejar en comentarios pero creo que va a mandar a Rhea que se escape con ellos tío es su padre joder la hemos rescatado de los drogaditos aquellos y les la vamos a dar que se va por el mapa han venido por aquí por esta parte o han huido por esta otra ¡papá! ¡no te vayas! y que lo siga que se vaya con ellos me parece lo más razonable gente lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí que se va a ver muy largo nos veremos en el siguiente que sea dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto